Bienvenidos a este episodio de A Puerta Cerrada conmigo. Bravo, aplaude Jorge. Les tengo una buena noticia para los que no les gustó este programa y una mala noticia para los que sí nos gustó este programa. Este va a ser el último episodio de esta temporada. Jorge. Les voy a decir por qué. Creemos que este programa está jalando muy bien, le está gustando a mucha gente, nos estamos divirtiendo haciéndolo, pero corría Jorge porque Jorge es mi camarógrafo y la está cagando todos los días. Así no se puede, así no se puede. Jorge está despedido, necesitamos profesionalizar este pedo. Entonces vamos a llevar este programa al siguiente nivel con ayuda de ustedes porque no se me ocurre nada. No, ustedes me van a decir cómo se les ocurre hacer mejor este programa, qué tipo de programa quieren ver, vamos a hacer este pedo bien, cómo se debe. Y aparte habíamos pensado que esto durara abril porque nos dijeron que eso iba a ser la cuarentena y como va a ser hasta diciembre, esto no va a bajar hasta diciembre. Entonces no es hasta diciembre, por si alguien está como ¡Ah! ¡Es hasta diciembre! No es hasta diciembre. Pero se va a alargar este pedo. Entonces queremos hacer este programa mejor. Así que hoy termina la siguiente, digo, esta temporada y la siguiente temporada vendrá pronto. Así que pon sus comentarios de cómo están deprimidos porque esto ya se acabó o de qué quieren que pase en este programa distinto. Por ejemplo, el sonido, los coches. Ahorita Jorge está en posición de cunclillas viéndome como si me va, está a punto de atacar. Por ejemplo, eso ya no lo quiero ver. Entonces Jorge está fuera de este programa. Hashtag que se quede, Jorge. Hashtag Jorge sin camisas para los que vieron el torneo de Limpo. Que por cierto ganamos. Ahora sí, vamos con las noticias. Gracias a todos por ver todo esto. Gracias por sus comentarios. Gracias a todas las personas que estuvieron presentes en las entrevistas. Estamos subiendo videítos de las cosas especiales de cada entrevista. Esto se va a poner muy bueno. Así que todavía no se acaba. Solo por ahorita. Yo sé que ahorita el tiempo no pasa y de repente van a pasar dos semanas y va a haber otro programa más padre. O sea, este, pero más padre. Y todos van a estar como, ¿a poco ya pasaron dos semanas? Sentí que pasaron seis meses. Entonces, gracias y bienvenidos a este último programa. Y hoy 6 de mayo va a haber una actividad muy especial. Después de que López Gatell diga las cifras del día de hoy. De cuántas personas están infectadas y demás. O sea, que inventen las cifras pues. O que diga la mitad de lo que tiene que decir. O que haga lo que él hace, ¿no? Y ahorita, ¿cómo te atrae la sopida a decir qué? Perdón, perdón. Pero yo sí creo que están diciendo la mitad. Pero esa no es la noticia. La noticia es que después de decir sus cifras y demás, va a leer un poema del día de las madres. Entonces, sé, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos más insumos para que no haya doctores y enfermeras y demás personas que no estén cubiertas para atender a nuestros enfermos. Necesitamos poemas. Poemas. Entonces, López Gatell va a leer un poema del día de las madres. Y esto es parte de las actividades que hace el Fondo de Cultura Económica en esta semana. Y ahora que son por internet. Y yo quiero estar, más bien, a mí me hubiera gustado estar en la junta donde le dijeron a López Gatell. Ah, sí. Y después de decir todo eso, ¿puedes leer este poema, por favor? Y López Gatell como... Bueno, aquí en este PowerPoint podemos ver el poema de... Ay, México. Y en las noticias de hoy, Francia. Esto va a estar bien difícil para algunas personas. O sea, agárrense bien de su silla o sillón o donde sea que estén. Francia va a tirar 10 millones de litros de cerveza. Un minuto, Jorge, ya se fue a llorar. Ya se fue a llorar. ¡Jorge! Ok, ahorita bien. 10 millones de litros de cerveza porque como nadie los va a consumir. Y no es que en Francia todos estén como, oh, no, ahorita yo no quiero porque voy a engordar por la cuarentena. No quiero porque el gluten. No, no, no. Obviamente en Francia hay mucho alcohólico, como hay en México, como hay en todas partes del mundo. Pero como esas cervezas están en barriles y no se les va a consumir porque no hay restaurantes, no hay bares, no hay festivales. Ahorita las van a tener que tirar y no mamen. O sea, yo si fuera ellos haría como jabón de cerveza, perfume. Yo creo que hay muchas personas en Monterrey que se pondrían ese perfume. Yo haría, no sé, no sé, ¿qué se puede hacer con la cerveza? No sé. O si quieren, vuelen de manera segura con tapabocas y todo a varios mexicanos. Nos los acabamos en potiza. Si quieren deshacer de esos 10 millones, vuelen a los mexicanos a Francia. Esa es la solución. Hablen, presidentes, entre ustedes. Hagan este pedo. Y miren qué bonita esta noticia. Una fan de Star Wars de 11 años recibió un brazo biónico de R2-D2 y además conoció a Luke Skywalker. ¿Alguien no es tan fan de Star Wars? ¿Ya, Jorge? ¿Cómo se te olvidó Luke Skywalker? Es que no sabía qué personaje era. ¿Qué tal que decía Luke Skywalker y era el otro Chewbacca? O el otro, el que hace ruidos raros, R2-D2. O el Jar Jar Binks, el de Lázaro. Bueno, el chiste es que esta niña de 11 años recibió un brazo biónico y además conoció a Luke Skywalker. Entonces, todas estas historias que en la pandemia hacen que lloremos el triple. Entonces, gracias, gracias por este tipo de historias. Gracias por sus brazos biónicos. Y en la cuenta de Twitter de la embajada china en Francia, subieron un video hecho con legos y texto para básicamente bulear a Estados Unidos, a China. Se empezó a burlar de cómo Estados Unidos empezó a reaccionar por lo del virus. Y básicamente China le dice a Estados Unidos como son unos pendejos por eso. Y Estados Unidos es como, claro, no somos pendejos, ustedes son mentirosos. Y me está preocupando un chingo que así se vayan a empezar las guerras ahora donde alguien sube un tuit hecho con un video de animación y entonces tercera guerra mundial. O si los países se bulean así, ¿qué tenemos de esperanza a los demás que nos están buleando todo el tiempo en Twitter? Y estos ya no son bots, creo. Estos son personas de verdad. O sea, un bot no creo que haga un videíto. Y en Estados Unidos, además de todo lo que está pasando con el coronavirus, ahora tienen otro problemita, que son avispas asesinas que están asesinando a sus abejas, les quitan la cabeza y el cuerpo se lo dan a comer a sus bebés. O sea, yo siento que el mundo ahorita lo que está diciendo es como, ah, no sé si se acuerdan, pero el mundo es la naturaleza, da miedo. Y ustedes no van a sobrevivir. O sea, estamos como seres humanos, nos están recordando con cachetadas de humildad, que somos nada, porque los virus nos pueden matar y hay avispas asesinas que matan abejas. Y si se mueren todas las abejas del mundo, se muere el mundo básicamente. O sea, no quiero ser muy negativa. Pero ahorita me está dando más miedo las avispas asesinas y ni siquiera están en México. ¿Pero qué creen? Después de todo esto, donde vimos que un güey se come un murciélago y contagia a todo el mundo, ¿cómo sabemos que esas avispas no van a volar y llegar a México? ¿Cómo sabemos? Ya no sabemos nada, ya no sabemos nada. De hecho, en Inglaterra, creo que en 2019, vieron estas avispas. Entonces, ¿cómo sabemos que mañana no van a llegar avispas? Y nos van a arrancar la cabeza y nuestros cuerpos se los van a dar a sus bebés. Algo así era. Y antes de mandar al invitado de hoy, otra vez, muchas gracias por sus views, por sus comentarios. Jorge está bien triste por lo de la cerveza en Francia y porque lo acabo de correr de mi programa. Así que póngale ahí como, Jorge, tú tranquilo, mientras te quites la playera, todo va a estar bien, el mundo va a estar bien. Entonces, gracias otra vez. Y ahora sí, vean la entrevista que hice con Omar Chaparro y lo incómoda que estuve todo el tiempo que estuvo cantando porque yo no sé qué hacer cuando la gente empieza a cantar. Estoy como... Y lo peor es que canta muy bien, canta muy bien. Vean. Empecé a grabar nada más para que... Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo El universo Yo no sabía que sabías cantar No, así está bien ya, gracias. Ahí estamos bien. No, ya. No, estamos bien. Perdón. Perdón. No, por favor, adelante. Oye, este... Me gusta que te hayas peinado para esta junta. Reunión, entrevista. Te soy muy honesto. Tengo algunos problemas con mi mente. Tengo síndrome de atención dispersa y TDA y DTA y ADO y todas esas cosas. Entonces, mi mente funciona un poco rara. Te soy muy honesto. Y de hecho, se me había olvidado de tu reunión. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Mira, ¿sabes qué? No eres al primero que le pasa que se le olvida mi reunión. Creo que me ha pasado en todas. Soy súper memorable. Es que... No, estamos en tiempos difíciles, Sofía. No, este... Se le van... A mí de por sí se me iban las cabras. Y ahora en la cuarentena, tú no sabes si es lunes o domingo. Ni si son las 12 o las 9. Entonces, estoy un poco perdido. Y sí, vengo de hacer ejercicio. Pero lo bueno es que no huelo mal. Tengo muchos defectos, pero una cualidad que tengo es que puedo durar dos días sin mañarme y no huelo mal. Mi sudor es bastante apetecible. Yo soy igual. ¡Güey! High five. ¿Pisis? No. Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué se debe? No, se debe... Es cuestión genética. ¿Tú crees? Porque hay veganos que huelen muy mal. Ah, ¿tú eres vegano? Y yo como carne y voy a querer. Ah. No. Yo también como carne. ¿Tú? Puede ser la carne. No, yo no le hago a la... O sea, sí le hago a las verduras, pero también a los animales. ¡Qué bueno! Pero sí podría ser vegano, ¿eh? Sí, sí podría convertirme, pero lo he intentado y nomás he durado como cinco horas. No puedo. Todo es culpa del tocino, la verdad. ¡Sí! El tocino hasta en hot cakes. Sí. Yo puedo desayunar todos los días hot cakes con tocino. Sí, ese es el problema. Sí, amo eso. ¡Ay, qué bonito el tatuaje! ¿Este? ¿Qué es? ¿Ese? ¿Es una flecha? Dice, no. Dice free. Ah, dice free. Ajá. ¿Free de gratis o de libre? Eh... ¿Es de gratis o de libre? Sí. En algún momento cuando veas mi tercer especial de stand-up, verás la respuesta a esa pregunta. Ah, ok. Lo voy a ver, ese lo voy a ver. Porque lo último que vi de ti, nomás vi que nos insultabas a la gente de Chihuahua. Y de hecho, por eso acepté este... Oye, ¿no estás grabando, vato? O ya estamos grabando, no sé. Ya, ya estás grabando desde que empezaste a cantar. Para saber cuándo ya estás grabando. O sea, para cuando ya estés grabando, ya tomar mi pose, mi máscara, para salir a los demás. Tú sabes, uno siempre tiene que poner caretas y no mostrarte tal cual eres. Pues me hubiera gustado también este, playeras, además de caretas. ¿Playeras? ¿Para qué? Con manga larga. Ah, ¿me veo mal así? No, está bien. No. No estoy tan mal, ¿no? No, ¿estás bien? ¿Estás bien? Wow. Perdón. Es que hice dos horas de... Ve cómo me dejaron. Estoy todo madreado. Estoy entrenando box y me están pegando. ¿Pero no te pones careta? Sí, pero de todas maneras están... Es un choque constante del guante y la careta y todo. Claro, claro. Este, como podrás ver... Estoy viendo que no me para. Estoy muy acelerado. No, espera, pero está bien. Es momento mío de entrevistar o no sé de qué. No me ha parado la boca. No me ha parado la boca. Estoy muy inquieto, creo. Mientras sean endorfinas y no cocaína, todo está bien. No, no, no. Nunca he probado la cocaína. Yo tampoco, pero yo no he probado... Sucura, dopamina y adorfinas. Yo no he probado ni la marihuana. Yo no he probado ninguna droga más que el alcohol. Esa es más peligrosa que la marihuana. De hecho, de hecho sí. Pero siento que la marihuana me va a gustar, entonces mejor no. Oye, como podrás ver, mi internet es como de 1990. Pues te veo bien. Te ves bien. Ah, súper. Te ves bien, sabrosa. Oye, te quería entrevistar. Ahí te va. ¿Por qué? No solo porque te admiro como actor, como comediante, como persona, sino porque ya no me quedaban invitados y tenía que invitar a alguien. Pero no. Eres una mentirosa, hipócrita, porque ni siquiera me seguías en Instagram. Es más, voy a checar. Si no me sigues en Instagram, te voy a colgar. A ver. ¿Cómo estás en Instagram? A ver, tú ni siquiera me sigues, a mí tampoco. Yo sí te sigo, mira, siguiendo. Ahí dice, a ver, pon ahí seguidos y te va a salir tu nombre. Pero para saber si me sigues, tengo que dejarte de seguir. No, hay otra manera. Ah, si me sigues. Si me sigues, bien. Tantes hijos que tengo una pregunta. ¿Qué sientes al ser un adulto de 45 años con TikTok? No sé por qué sí voy a decir. ¿Qué siento? Pues fíjate que me sentía mal, de repente como que me da poco de pena. Pero luego vi los TikToks de Alexis Ayala y se me pasó. No, porque él publica como 10 TikToks diarios. Yo me avento uno cada dos días. O sea, ¿sabes qué? Estoy en una etapa donde cuando menos piensas es mejor. Cuando uno involucra la mente, involucras al ego. Y el ego siempre se equivoca. El ego siempre quiere que digas estupideces. Entonces, el ego te quiere ver triste. El ego te quiere ver fracasar. El ego es el peor enemigo. Por eso las siglas son EGO. El gran oponente. Si te fijas, para todo. Todo el ego destruye tu vida. El gran oponente. Entonces, cuando tratas de opacar al ego, de inhibirlo, empieza a florecer tu yo verdadero. Y tu yo verdadero es tu alma. Entonces, estoy en esa etapa donde dejo que las decisiones las tome mi alma y no mi ego. Y mi alma se le ocurrió hacer pendejadas. Claro. Es el racional más padre que he oído de alguien que tiene TikTok. O sea, de como justificar que alguien tiene TikTok. Sí, pues es que, ¿a qué venimos creo? A ser felices. A divertirnos. Y si involucras al ego, entonces empiezo a cuestionarme y digo, si yo hago un TikTok, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a juzgar? Imagínate que yo todas las decisiones que hiciera en mi vida, las tomara en base a lo que fueran a decir y a pensar de mí. No sería actor, ¿no? Para empezar, todo el mundo habla y dice estupideces. A la primera persona que debes escuchar es a la voz de tu alma. Y por eso, por eso lo hago. Me parece muy bien. Yo creo que, yo no sabía que bailabas bien y que cantabas bien. Entonces, fue una grata sorpresa. Sabes que, está curioso porque yo bailo mucho peor ahorita que como bailaba. Antes era muy, me consideraba bueno bailando porque imitaba a Michael Jackson. Pero la falta de práctica y más que nada los años y la oxidación en mis articulaciones. Eso me ha ocasionado. Y la cantada me sucedió al revés porque canto mucho mejor ahora que como cantaba antes. O sea, ahí sí, la práctica, la constancia, el deseo, me ha hecho cantar mucho menos peor que como lo hacía. No, y lo del baile también es por ser papá. O sea, en el momento que eres papá, no sé si te fijaste, en el hospital te hacen firmar algo. En las letras chiquitas dice, vas a bailar peor, no nos puedes echar la culpa. Fíjate que curioso, ahorita venía, vi un letrero en la calle que decía, hashtag, dance like a dad, baila como un papá. Y sí, es cierto, es un fenómeno extraño. Cuando te conviertes papá, no importa si tuvieras una compañía de baile, hay algo en tu rollo que te empieza a hacer cosas como aplaudir. Empieza a aflorar lo chaborruco, lo señor, no sé qué pasa, es bien curioso. Bailas todo como cumbia. Y entre más hijos, más te atrofias. Sí, o sea, yo cuando tuve un hijo empecé a notar que me atrofiaba y luego tuve otro y más. Ya con tres hijos ya bailas como de can de chabelo, ya. Es algo bien triste. Es algo muy extraño. Sí, pues mira, son las cosas que hay que sacrificar por ser papás. A mí me pasó igual y ni modo. Eso es. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Vas a dejar de bailar? Porque la gente te va a criticar que ahora bailas como una mamá o como un papá. No, ahora lo voy a hacer más. ¿Alguna oponente? ¿Eh? Lo voy a hacer más ahora. Claro. Si te hace feliz, eso es. O sea, la vida se compone en dos reglas. Si no le haces daño a los demás y te hace feliz, go for it. ¿No? Punto. Estoy de acuerdo. Oye, tú seguramente no te acuerdas porque no tienes por qué. Si no te acordabas de nuestra junta hoy, imagínate de hace más de 10 años, tú y yo nos conocimos. Tuvimos, no, no. Nada, no, no. ¿Verdad, tu crush? No. ¿Me mandaste, me toqueaste? No. ¿Te metiste a mi camerino y me hiciste algo? Espero que sí te acuerdes de eso si alguien te lo hace. No, no. Fue que tenemos un amigo, tenemos un amigo en común que es Jaime Camil, que me llevó un día a andar en moto con varios de sus amigos y con Javier Poza. Y entre sus amigos estabas tú. Ah, no, no me acuerdo. No, pues claro que no. Pero todavía no eras Sofía, la famosísima. Sofía Niño de Rivera, especial en Netflix. No, hombre, también creo que ni siquiera era comediante. ¿Y entonces tú y Jaime andaban acá? No, éramos amigos y un día me dijo yo. ¿Se gustaban? No, no. ¿Ves que a Jaime no le gusta a nadie más que él mismo? Bueno, eso es verdad. Ahí sí te lo... Ya, me convenciste. Sí. Entonces lo que hice fue, me dijo yo ando en moto y le dije odio las motos. Me dijo yo te voy a llevar a andar en moto y vas a ver que las vas a amar y nos vamos a ir con varios amigos. Entonces un día salí de mi departamento y estaba Jaime Camil y Javier Poza recargados en un árbol con su casco esperándome. Y todos mis vecinos de la condesa como qué chingados está pasando aquí. ¿Quién es esa vieja y por qué están estos güeyes ahí? Y nos fuimos a un café y ahí estabas tú sentado contando algunos chistes, creo. Creo que también estaba Sergio Mayer. Híjole, pues la verdad, o sea, sí me acuerdo que salí varias veces con Jaime y con ellos, pero no me acordaba. Perdón, perdón, pero pues es que no... No, aparte... Tengo muy mala memoria. Aparte me imagino que, digo, ver a una vieja atrás de la moto de Jaime Camil hace 15 años cuando estaba soltero y todo, o sea, fue como una de las 25 que llevaba seguramente y no tiene por qué nadie de esos acordar. Sí, a lo mejor si hubiera pasado algo trascendental, nos hubiéramos caído, hubieras llegado en ropa interior arriba de la moto, o sea, algo que se me grabara en alguna parte de mi cerebro, me acordaba, pero no me acuerdo. Tengo mi memoria, mi memoria se acuerda de cosas muy raras, de repente no me acuerdo qué hice ayer. Por ejemplo, me pasa muy seguido que me estoy bañando, me estoy lavando el pelo y luego digo, ¡ay, chingado! Ya me lo había lavado. Eso me pasa. Eso también es la edad. Y luego ahorita que mencionas de las motos de Camil, me acuerdo una vez que fuimos, pero fuimos a la Marquesa por allá en las motos y Jaime llegó en una moto Hellcat. Es una moto poco común, como la que tiene o tenía Tom Cruise. Muy cara, esa moto, muy cara, mamoncísima, ¿sí? Y me acuerdo que se la empecé a chulear yo y no me acuerdo qué comentario hice y Jaime me dijo, ¡Wey! O sea, lo que vale el close de mi moto, vale tu moto, güey. No mames, no te la acerques. Algo hizo un comentario así. Corte A, corte A, una hora y media parados después de la caseta porque su pinche moto de un millón de pesos no jalaba. Claro. Pero no, es con amor, es con amor. Mi pinche Jaime Camil es mi papá, yo le digo a mi papá, Jaime Camil. Obvio es con amor. Pero bueno, mira qué curioso, o sea, que... Tiene el mejor sentido del humor. Puede haber sido mi mamá y mi papá. No, qué raro. O sea, ¿nunca te gustó? Porque, a ver, perdón, pero yo quiero pensar que si una chava, un amigo la invita a salir en moto, es porque le gusta. ¿O se gusta? Pues no, o sea, yo creo que los dos dijimos como, ah, mira, está atractiva esta persona, pero teníamos poco en común y nada más nos llevábamos bien. O sea, porque platicábamos padre, así como que nada más nos llevábamos bien. Entonces, nunca fue nada romántico, ¿no? Y tú eres de Monterrey, ¿no? O si eres de Chihuahua, tu mamá, ¿de dónde eres? Mi mamá es de Chihuahua. ¿Qué haces? Pero tú no eres de la Ciudad de México. Sí, yo nací en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Y qué estudiaste? Ahora ya se volvió entrevista a Sofía Niverbea. Estudié comunicación, como todos los artistas que después se vuelven artistas, estudié comunicación. Comunicación. ¡Guau! ¿Y en qué momento decidiste ser comediante? Oye, ¿te puedo hacer un comercial? Voy a hacer un comercial en este momento. Estoy en entrevista con una chava muy famosa, comediante, la verdad, muy buena, muy original, muy loca. Y esta madre, si no le clavas bien el dedo. ¿No te pasa? Las historias me cagan. Voy a tener que cobrar el... Manos libres. Mejor, manos libres. Manos libres. Sí, manos libres. Hola, chuladas, chulados. Les quiero compartir que estoy en este momento haciendo una entrevista. Bueno, ella me la está haciendo a mí. Es una chava comediante muy famosa, muy conocida. ¿Ustedes la conocen? Sofía, te llamo Sofía. Sí, Sofía. Sofía, niño de Rivera. Aquí está. Así es. Saluda. ¿Cuándo vamos a poder ver esta entrevista? ¿Cuándo? En mi canal de YouTube el lunes. Ya está, ya está. Ya, ahora sí. Gracias. ¿Te fijas cómo mi mente se va y regresa? Chihuahua me choca. Yo no sé cómo hago conferencias y shows de comedia si mi mente está... Pero bueno, no me quejo, lo abrazo. Ese soy yo. Sofía con tres Fs. Te estaba entrevistando yo a ti. Me estás viendo también. ¿Nunca tuviste relaciones con Jaime? No, no, ni un beso, nada. ¿Con qué famoso sí tuviste? No, está mal que te pregunte. Ese eres una mujer casada. No, pero te puedo contestar porque con ninguno. Yo no le hago a los famosos, la verdad. No. Ningún crush. Tu guilty pleasure. Así que dije, estaba enamorada de Columbo en la secundaria, ¿no? No, no, la verdad no. O sea, no. Me estabas diciendo en qué momento te convertiste comediante. En qué momento decidiste. Venir de esta carrera tan difícil. Estuve trabajando en publicidad siete años. Era redactora creativa de agencias grandes. O sea, de Leo Burnett, Sachi, Ogilvy, de varios. Y luego, siempre me ha gustado escribir. Entonces, el stand-up es 80% de escribir. Bueno, vamos a decir 70% de escribir. Y nunca había visto en vivo, en vivo, porque no existía YouTube ni nada y no tenía dinero para viajar. Pero un día, mi papá, mis papás me llevaron a Nueva York y lo vi en vivo ahí, en un barecito. Y dije, eso voy a hacer. Y me regresé a México y vendí mi coche y renuncié a mi trabajo y lo empecé a hacer. ¡Guau! ¡Qué buena historia! Sí. Quemaste tus barcos. Pero fíjate, es que mucha gente se espera a empezar y ya si funciona, entonces ya renuncio al trabajo. Y tú dijiste, yo renuncio y lo hago. Es que si no lo haces así, no lo haces. Pues así es, como dice Schwarzenegger, ¿no? Si tienes un plan B, vas a enfocar parte de la energía en el plan B por si el plan A no funciona. Y entonces, pues, eventualmente va a funcionar el plan B porque todo tu foco no está en el plan A. Claro, y si el plan B no funciona, pues ya tendrás un plan C, pero por lo menos trataste. O sea, el chiste es que tu plan A sea tu plan A y si se vuelve el plan Z después, pues ni modo. Y yo vendí mi coche porque yo quería, además, vivía sola y yo me quería mantener sola y quería sentir esa cosa de, o sea, tengo que pagar la renta, entonces no puedo echar la hueva tampoco. Entonces esto va a tener que jalar porque si no, me voy a tener que regresar a vivir con mis papás y eso es inaceptable. Así que, le chinga. ¡Qué padre! ¡Qué chingona tu historia! Y ahora ya de mamá y feliz, enamorada y en un rancho y creando vacas. ¡Qué padre! Sí, ¿no? Está increíble. He estado haciendo estando para cabras ahora porque es lo único que puedo hacer como público. Y va bien, ¿eh? Va bien. O sea, hasta ahorita se han ido pocas. Sí, pero es difícil, ¿no? Porque siempre están comiendo, están masticando, no sabes si están riendo o están viendo para adentro. No, luego se hacen popó a la mitad del show. O sea, se hacen popó ahí en la mitad del show y, o sea, no es el público ya. Pero tu tren de pensamiento puede ser, ah, se están cagando de risa, ¿no? Claro. Todo depende de lo que te dices a ti. Exactamente, exactamente. Somos muy duros con lo mismo, Sofía. Háblate bonito, dite cosas bonitas. Oye, dime una cosa, antes de que esto se vuelva una entrevista hacia mí, ¿cuántas veces tratamos de hacer esta entrevista durante dos semanas? Bueno, primero te escribí en Instagram y te tardaste como hasta el 2021 en contestarme. Y luego, de que el lunes, no, el martes, no, el miércoles, te digo el sábado. Y me llamó la atención que tú todavía tienes fines de semana. O sea, tú todavía consideras los fines de semana como fines de semana. Bueno, primero me tardé en contestarte porque me mandaste un mensaje directo de Instagram y yo sí les contesto a mis fans en mensaje directo de Instagram. Entonces, una vez que les contestas, ya te pueden estar mandando mensajes, ¿sabes? Y se me acumulan muchos. Entonces, de repente, tu mensaje ya quedó muy bien, lo vi, ya nunca lo vi. Perdóname. Y luego, lo demás que me preguntaste ya se me olvidó. ¡Guau! Y tú todavía tienes fines de semana, a pesar de que es cuarentena y nadie sabe si es lunes o martes. Ah, de los fines de semana. Pues es que tratamos, mira, creo que estamos tratando de tener una estructura dentro de esta cuarentena porque si no te vuelves muy loco. O sea, yo trato de levantar a los niños, levanto, medito, ¿no? En la mañana, doy gracias, alzamos las camas. Que si no, te le pasas todo el día en pijama y entonces te enferma. Te enferma. ¿Qué le estás diciendo a tu pinche cerebro, no? Soy un huevón durante dos meses. Entonces, no, entonces, sí estamos activos y a los hijos también los traigo medio activos y hoy te tocan los trastes, las cajas de los perros, ta, 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 ta. Pero el fin de semana, lo vivimos como fin de semana, ¿no? Entonces, sí es la peliculita, la piamada, etcétera. Y por eso me dijiste, vamos a hacer la entrevista el domingo a las ocho de la noche. Le dije, vea, Sofía, mi domingo, mi sábado, no me lo quites. Es que tú ya estás en la etapa de hijos donde ya están grandes, ya duermen, ya todo. Mi bebé se duerme a las siete y mi día empieza a las siete de la noche. Ay, qué hueva, sí, cierto. Pero se va rápido eso, ¿eh? Eso dicen. Se va rápido. Sí, mi esposa, de veras, mi esposa ve un bebé y llora. Extraña esa parte. Huele, mi esposa entra en un bebé y lo huele y llora, extraña. O sea, bueno, consiste que le ama cambiar pañales y limpiar la caca. Eso le encanta, porque lo extraña mucho. Pues me voy a volver mejor amiga de tu esposa. Sí, préstale a tu bebé, vas a ver. Sí, 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 porque dicen que... Luego vienen los niños, ya crecen y uno dice, ah, ya crecieron, ya no van a dar tanta lata. Y no, cada etapa tiene sus méndigos. Desafíos. Yo me acuerdo que a los tres, lo dicen de Terrible Three, de los terribles tres, dan ganas de ahorcar a los niños. O sea, lloran por todo. Se vuelven Carlos Slim, son dueños de todo. Que dicen, mío, mío, mío. Empiezan a adueñarse de todo. Cada etapa, cada año. Y luego ya la adolescencia, cuando quieren salirse. Y que el novio, y que aquí. Y la depresión. Y que no comen. Y que están muy... O sea, y luego yo tengo tres. ¿Sabes? Le aprietan la... Bueno, vamos a la terapia con la niña. Y ya más o menos la arreglan. Y ahora el del medio está hostil. Y se puso un lápiz de aquí. Me voy a matar. ¿Sabes? Le aprietas la tuerca a un niño. Y se le afloja al otro. Es un cuento de nunca acabar con los hijos. ¡Qué padre! Pero son una bendición. No, lo peor es que sí son. O sea, yo siempre he pensado, ¿cómo están teniendo más? O sea, una persona que se ve que se la está pasando la chingada, ¿por qué tuvo otro? Pero ya cuando tienes, dices, ah, o sea, sí está padre. Lo que pasa es que está muy difícil. Pero sí está padre. Exacto. O sea, es una... Es un desafío constante. Pero vale la pena. Y sabes que esta cuarentena a nosotros nos ha enseñado a apreciarlo y a disfrutarlo muchísimo. Porque nunca en mis casi 19 años de casado, nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, sin separarnos. Y conviviendo y disfrutando la comida, rezando. Nosotros no rezamos antes de comer, ahora rezamos, ¿sabes? Que das gracias. Y a cada día le toca a un hijo diferente, ¿no? Y vas viendo cómo le hablan a Diosito. Diosito, que ya se acabe el COVID-19 y tal, tal, tal. Es bien curioso cómo estamos, no sé, como valorando y apreciando lo realmente importante. El que estamos vivos. Y es algo bien, parece un aprendizaje increíble. Que no nos vamos a dar cuenta de lo bonito. De que realmente fue un regalo, esto de la cuarentena y del COVID-19, fue un regalo para muchas familias y para muchos seres humanos. Es como para humanizarnos, o no sé, como estar más sensibles y ser más empáticos con todos, ¿no? Sí, sí, yo también creo. O sea, yo creo que todo esto lo vamos a resumir. Ya que acabe y podamos salir y podamos todo, vamos a decir, ¿qué acaba de pasar? Y uno. Y dos, ¿qué? O sea, vamos a tener todos que resumirlo en algún momento. O sea, sentarnos a decir, ¿qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Por dónde pasé? ¿Qué aprendí? Porque cuando estás todavía en el momento, como que te cuesta trabajo valorar, porque todavía estamos en modo supervivencia todos. Pero ya después, por ahí de, en fin de año, va a ser, yo creo que un fin de año muy emotivo este año. Va a ser de, no mames, qué bueno que se acabó este pedo. Todos vamos a llorar el triple. O sea, yo sí creo que va a ser muy especial. Total. Esa Navidad, ese fin de año, esa Navidad. O sea, imagínate cuántas hermanas se van a reconciliar con sus hermanos. Cuántas hijas le van a volver a abrazar al papá. O sea, nos va a cambiar. Esta cosa que estamos viviendo nos va a cambiar, no es coincidencia. Y ojalá y nos cambie para bien a todos. Sí, totalmente. Pues te agradezco muchísimo tus palabras, tu peinado, tu wife beater de playera, tus sabias palabras, tu moretón en la frente, tus tatuajes, tu canto al principio. No sé qué tiene tu boca. Wow. No sé qué tiene tu voz. Sofía linda, tu nombre sagrado, no sabe guardar secretos de amor. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca. ¿Y qué vivió jamás? Wow. Cárense de las manos. Ah, no. Ya no se algaron de las manos. Sí, perdón. Yo, me incomoda mucho cuando canta la gente porque nunca sé qué hacer. No sé si como aplaudir o... O sea, ¿tú no vas al concierto mundial de Luis Miguel? No, nada. Yo no voy a conciertos, no. ¿De veras? De veras. Pero no por la cantada, sino porque no me gustan las multitudes. Y ahora menos, güey. O sea, si antes no iba, ahora menos. Qué loca. Sí, sí. Oye, ¿tienes que cambiar eso? No, porque siempre voy a sentir que todos están infectados. Entonces, mejor ya no. ¿Y cómo lo haces cuando hagas show? Pues yo estoy solita en el escenario. O sea, yo no tengo que estar reclamando. Cuando una estación de radio te pida una convivencia. Oye, Sofía, es una convivencia con 20 fans. ¿Cómo le vas a hacer? Ya los he hecho, ya las he hecho. Y lo hacemos dos por dos o cada tres a cuatro o cinco, pero nunca los veinte al mismo tiempo. Ok. Luego te daré unos tips yo para cómo manejarlo. Ok. Ok, está bien. Porque hasta eso debes cambiar. También tus fans, también tus fans son una bendición. Hay que cuidarlos. No, claro. Por supuesto que son una bendición. Pero mis fans específicamente saben que yo tengo ansiedad de abrazos y así, y besos y cosas. Entonces ya mis fans lo saben. Ajá. Lo saben tanto que cuando llegan dicen, sin abrazo, sin abrazo. Y ya. Ah, qué padre. Qué padre. Sí, nos conocemos bien. Tenemos una buena relación. Eso es muy bonito. Sí. Oye, pues muchas gracias. Continúa con tu día. Deseo salud y felicidad a tu familia hasta que se acabe esto y para siempre. Y te aviso cuando salga el episodio. Y gracias por tu tiempo. Me avisas para compartirlo. Fue un placer platicar contigo, Sofía. Eres una chingona. Me da gusto saber que también eras una buena esposa y mamá. Y estás echándole ganas como todos nosotros. Así que Dios te bendiga. Y luego nos vemos. La próxima vez que te vea, sí me voy a acordar que te vi. Aunque no vengas con Jaime. Muchas gracias. Qué amable. Eso es un gran cumplido. Muchas gracias. Gracias.